Ambiciosa Se que un pobre simplemente no es tu tipo Sé que anhelas encontrar un hombre rico Que te cumpla tus antojos y caprichos Ambiciosa Tú que a todo le miras signos de pesos Yo no sé qué es lo que tienes en los sesos Yo no sé por qué el dinero es tu amuleto Ambiciosa Pronto llegará el soñado millonario Yo soy pobre y nunca he calificado Para ti mi amor no vale ni un centavo Ambiciosa Ojos de signo de pesos Qué caros cobras tus besos Y yo por pobre nunca te podré besar Ambiciosa Tú quieres casa en un banco Con las paredes de mármol Con la puerta de oro Aunque tú no vales Ni un muro es el octavo Ambiciosa Ambiciosa Ojos de signo de pesos Qué caros cobras Qué caros cobras tus besos Y yo por pobre nunca te podré besar Ambiciosa Tú quieres casa en un banco Con las paredes de mármol Con la puerta de oro Aunque tú no valgas Ni un mugre centavo Que te iso Espera Gracias por ver el video.